La ley indica que los productores con el permiso otorgado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería pueden quemar la caña de azúcar después de las 4 de la tarde y hasta las 7 de la mañana. En ocasiones en la institución reciben denuncias anónimas de que se está quemando un cañal en cierta comunidad, pero la mayoría de veces son lugares lejos, por lo que cuando llegan ya no hay fuego. Se sabe que una quema, una hectárea de caña de azúcar se quema en 5 minutos, 10 minutos máximo. Entonces, tiene uno primero que ver la persona en el acto. Entonces, mientras uno se desplaza de aquí a allá, la quema ha pasado. Y lo constatamos hace un año cuando ahí mismo en Rosario de Pacuara, las personas que estaban, en el momento que uno llega, todo el mundo se esconde y nadie sabe nada. Entonces, una quema, por ejemplo, en San Pedro, de aquí a allá uno dura 25 minutos, 30 minutos. Si tiene uno el vehículo a disposición, si está uno esperando nada más eso. Pero muchas veces, digamos, la condición institucional no es para estar esperando una llamada de una quema. Por esa razón, en el MAC hacen un llamado a la población para que denuncie y tengan las pruebas necesarias para presentarlas ante los tribunales de justicia en Pérez Celedón. Nosotros lo que le hacemos ver a la gente es, si se está realizando la quema, si tiene la prueba, que venga a los tribunales y ponga la denuncia, porque él fue el que vio quién estaba quemando. Y muchas veces, esa persona que llama y denuncia, cuando uno llega allá dice, yo no sé ni de quién es esa propiedad, no sé quién es el que quemó, por lo tanto, ahí está la quema. Entonces, es muy difícil esa parte porque tampoco la gente quiere asumir la responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad que si a mí me llaman, yo voy y corroboro la denuncia, pero cuando yo pregunto de quién es esa finca, nadie sabe nada. ¿Quién fue el que quemó? Nadie sabe nada. Las autoridades saben que este es un tema delicado. Entonces, es un tema que sí es muy complicado y también es responsabilidad de toda la ciudadanía denunciar, pero denunciar en los tribunales, no denunciar en un foro de una red social, porque de ahí más bien lo que hacemos es que enlodamos un poco la actividad agropecuaria del cantón. En el cantón existe la Comisión Reguladora de Quemas Agrícolas, que realiza labores de capacitación entre los productores con el fin de que apliquen correctamente la ley.